Llenos de sentimientos encontrados, el conductor Horacio Villalobos dijo adiós a su programa. A finales del pasado mes de octubre, Horacio Villalobos anunció que su programa Farándula 40 llegaría a su fin en diciembre y tristemente ese día ya llegó. Ayer sábado, el programa de ADN 40, en el que Horacio junto con otros expertos hacían análisis y crítica del mundo del espectáculo, transmitió su último programa. Llegó el momento de decir adiós. Empecé el programa diciendo que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Todo tiene un final, nada es para siempre. Esta temporada hicimos tres importantes obras, un corazón normal, ganadora del Tony y del Pulitzer. Un acto de Dios, nominada al Tony y los chicos de la banda, que regresará cuando haya semáforo verde. Además, nos despedimos en época de Navidad, que todavía te pone más sensible. Comenzó el también conductor de Venga la Alegría. A Villalobos le siguió Alejandro Broft, quien agradeció al conductor por confiar en su trabajo y dejarlo hacer carrera en televisión. Otro que expresó su agradecimiento fue Mario Lafontaine, experto en música del programa Maniaques Musical, creció gracias a la confianza que hemos tenido. Estoy muy feliz de, hoy por hoy, ser un conocedor musical reconocido. Por su parte, Pilar Bolívar señaló, este programa ha sido una licenciatura, una maestría y dos doctorados en comunicación, y eso te lo agradezco, Horacio. Eres casi un hermano para mí. Finalmente, Horacio tomó la palabra de nuevo y agradeció a TV Azteca y Grupo Salinas por confiar en el trabajo de todos los que hicieron posible Farándula 40. Quiero agradecer a ustedes, espectadores, porque sin ustedes, este programa no hubiera existido. Porque el arte es un asunto de conexión, agregó Villalobos.